La campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito presentó el año pasado su octavo proyecto de ley el 28 de mayo, que es el día de acción global por la salud de las mujeres el año pasado lo volvimos a presentar después de siete veces y el proyecto que el año pasado ingresó al congreso incluyó los consensos de la ley los consensos y las propuestas a las que se había llegado con la media sanción de la Cámara de Diputados y Diputadas es un proyecto muy militado, muy trabajado, muy pensado desde el ámbito de la salud de la salud psíquica, de la salud social no solo desde la salud médica y también por supuesto legalmente ahora nos vemos ante el año que nosotras llamamos del aborto legal, el 2020 con un panorama claramente diferente al del 2018 porque en ese año nosotras tuvimos que salir a las calles a ponerle el cuerpo de cero, digamos, al primer debate por la legalización del aborto si bien venimos militando hace años y años la campaña tiene 15 el 2018 fue clave porque a nosotras nos valió la despenalización social del aborto este año, año del aborto legal decimos se va a presentar probablemente otro proyecto desde el Ejecutivo que esperamos incorpore los conceptos y los criterios adoptados con la media sanción del 2018 por ahora no podemos hablar mucho de lo que significa eso esperamos que sea inclusivo, que sea incluyente y que sea abierto a la libertad, a la voluntad y a la autonomía de las mujeres exigimos educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir soy psicóloga y pertenezco a la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir lo que hacemos desde la red justamente es acompañar en las interrupciones legales del embarazo a través justamente de lo que sería la salud entendiendo a la salud como algo integral en donde la persona no solamente es a riesgo de salud física sino también a riesgo de salud mental y social somos un grupo de psicólogas, trabajadores sociales, médiques, obstetras todos profesionales relacionados a la salud y lo que hacemos es acompañar justamente la interrupción a través del uso del misoprostol es muy importante que el proyecto se vuelva a debatir porque cada vez son más también las muertes por abortos clandestinos el sistema de salud responde en la medida de lo que puede pero no hay una red armada justamente como para poder solventar todos los casos que llegan y que ya llegan en una instancia donde se ha concretado nos pueden encontrar por las redes como Red Salud Mendoza y también como Red de Profesionales de la Salud Regional Mendoza estamos en Instagram y en Facebook es fundamental que se pruebe la ley de aborto legal seguro y gratuito porque es una cuestión de salud pública porque los abortos existen y la clandestinidad mata y hay muchas mujeres que mueren por esta situación de falta de protección del sistema de salud así que yo estoy 100% a favor de la aprobación de la ley y bueno, por una mejora en el sistema de salud que garantice los derechos de las mujeres y que nos permita vivir en libertad y decidir cuándo queremos ser madres y cuándo no queremos ser madres yo pienso que el hecho de que el Poder Ejecutivo hoy esté dispuesto a enviar un proyecto de ley y que exista apoyo por parte de las autoridades del Gobierno Nacional es fundamental y por otro lado creo que el movimiento de mujeres ha crecido el movimiento de diversidades el movimiento de la campaña por el aborto legal seguro y gratuito es gigante, está en todo el país y eso va a generar creo esta vez que salga la ley muy bien muy bien 你是 el sitio es una clandestinidad el movimiento de Democratia uno siempre está in espíritu tiene que estar con el movimiento de Wrestlemania que está presente lo que vamos a llevar vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a la不是 Sansa